Pelea bastante, no voy hacia la... ¡Nada, ve! ¡Oh! ¡Grado! ¡Oh! ¡Ya la tienes! ¡Mese arriba! ¡No! ¡Dos por uno! ¡Vamos! ¡El bombazo de Marcio! ¡Right hand! ¡Sorry, Sergio! ¡Masí, tío! ¡Ahí el público ya! ¡Siendo vitores! ¡Bastante público llegó! ¡Foxandia Castillo! ¡La! ¡Esta! Dominicana oriunda La derecha, la izquierda, la derecha de Hanna ¡Ahí tío, primer salto! Y eso puede traerle problemas según avance de la pelea Hanna dice que no Se adelanta la Dominicana, derecha, izquierda Pelea bastante, no voy hacia la derecha ¡Y tremendo! ¡Vale, Chasto! ¡Increíble! ¡Más maldito! 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 ¡Verdad no paga! ...por la vía del knockout de Florida, Estados Unidos. Noemí, no no busque. Tres victorias obtenidas por la vía del knockout. En su casa, con su gente y dedica su pelea a todo Ciudad Juárez y Guagua. ¡Vamos! ¡Vamos! Diana Laura, la bonita Fernández con la pan de Diana Laura de nombre. ¡Ay! La mirada clave. ¡Oh! ¡Buena la zurda de Fernández! ¡Este escenario! ¡A la lona! ¡Sí, señor! ¡Ya le había puesto las manos! ...las cambas, iba a procurar ensuciar las cosas con seriedad. ¡Por supuesto! ¡Bien! En el capítulo anterior, una gran muestra. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Mostrado! ¡Oh! ¡Ya la tiene! ¡A la lona! ¡Adiós! ¡Qué golpazo! ...el knockout impresionante. Cuidado, la va a salvar la campana. Viene, viene la bonita y ya que la pague. ¿Para qué la dejó si iba a parar la tele luego luego? ¡Qué mane... La ciudad Juárez tiene... Nueva campeona internacional del Consejo Mundial. ...que puntea con... ...las cuerdas, trata de no mantenerse... ...en un lugar fijo... ...con Vivanora, con toda la cara descubierta. Y cuando se queda aquí el Anderete pasa esto, que es lo que mejor hace la Chira. El cuerpo a la Chira. Mese arriba. ¡Va la izquierda tremenda! ¡Ve la Chira Ramírez! A Natalia Anderete. ¡Va la Chira! Combina con todo. Atención que se puede terminar rápido esto. ¡Qué pelea Leo! Van el cambio de golpes. Treinta segundos finales al piso de vuelta. ¡Tocada! ¡La terminó! ¡La terminó! ¡La terminó! ¡No! Dee Allen. Please welcome from Portugal, Matilde Contreras. ¡No! 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 Hola adrenaline. Por nuestro ganador entre el shapecito, Dee Allen. Tocumana, 4 victorias, 9 derrotas, un triunfo por la vida del knockout. Treinta y nueve años. Syva Americana. 8 y 2 su récord profesional. Un triunfo por la vía del knockout para las chicas. Inmediatamente superior ha hecho el primer asalto, toma la iniciativa rápida, aprovechando su velocidad, mete una buena hija, al derecho en las hogas, va a buscar otra vez, coge la punta, y es ahora para Merino, vacilante, la toque con la izquierda, el peso derecha de la punta, 3, 8, no va más Andrés, no va más, no va más, no va más, no va más, no cae, no cae, no cae, no cae, Alejandro Kirin, Nosotros, Marcela, Eliana, Acu, Eliana, el winero, 10 rounds, 2 por 1, 2 por 1, vamos, el bombazo de Marcela, dentro de no más, la caída de Kirinco, les digo amigos Madura, no cae, 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 Se cumplió la prédica de algunos expartes. Blanco y azul, la vestimenta de la colombiana. Con las máximas condiciones. Por ejemplo, la colombiana. Los primeros seguintes se los salió de la colombiana. Joder, la derecha. Quedo para nada. Me parece que salió de la fórmula. La fórmula, 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 la fórmula. Se acabó, se acabó, me volvió la colombiana. El primer round, Daniela Romina Bermúdez. Convengamos que de superpluma hacia arriba no hay. Está rica, en el rincón, lo tiene Ezequiel Obando. Ese es su rincón. Busca. Quedé conocido en mi gran odisea por el norte. Hablábamos de la buena diferencia que tiene Gabriel, por eso va a buscar la campeona, Ana Gabriela. Y la favoreció los guantes. Un poco de definición, querida Jessica. Busca la definición con los ojos bien abiertos. El adentro Rodolfo estera y terminó la pelea. Suma una nueva victoria. Esperando por... He ha rubado el hito el全ero. Dele al acríl. Entesó, ha hecho had tenido la experiencia. Es un lot better en el US. ¡Oh, le duro en la mano! ¡Sorry Sergio Sabal, S españa! Estrada con la línea de jugo. Coro de Dean Campos, expector de un agressivo. Oh, ¡una buena shot, de board! Estrada te realize S intezó es no ir a ningún lado. ¡Sáñahar! ¡Ahora, en correcto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!